Te fuiste y me dejaste Sumido en la más cruel desolación Te fuiste sin tener ningún motivo Tampoco me tuviste compasión Regresa bien, sabes que estoy penando Ven pronto que me muero de dolor Ven a curar la herida que ahora sangra Que aburiste en mi pobre corazón Regresa que te espero delirante Sin ti no seré nada y nada soy Mi amor es puro y limpio como el agua Como el rocío que en las flores se quedó Te fuiste sin que hubiera ni un reproche Te fuiste sin que hubiera una razón Mi único delito fue el quererte Mi único delito fue el quererte Mi único pecado es el amor Regresa que te espero delirante 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 Regresa que te espero delirante